Hola, ¿cómo estás? Soy Sergio Molina y soy asesor inmobiliario de JJ Bienes Raíces. Te doy la bienvenida a este video y hoy quiero hablar de las propiedades usadas. Por ejemplo, vamos a tocar el tema de una casa. Hay personas que me preguntan si es bueno, si es correcto, si es aconsejable comprar una casa usada. Y yo les contesto que sí. Sí las recomiendo, sí recomiendo comprar una casa o una propiedad usada. ¿Por qué? Porque siempre va a ser un 30 o un 35% menor que una propiedad nueva. Otra ventaja es que pues esta, una casa usada, pues si vives en un lugar donde hay fenómenos naturales como terremotos, huracanes, sismos, etc. Pues ya han pasado este tipo de situaciones, ¿no? Y pues si ahí están, quiere decir que lograron pasar esa situación, ¿no? Ese fenómeno natural. Entonces tiene sus grandes ventajas, ¿no? Lo que sí es muy importante, que una casa usada sea checada como un auto usado. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú vas a adquirir o comprar un auto usado, pues llevas un mecánico para que cheque el motor, para que cheque la carrocería, etc. Pues así igual, de igual manera tiene que ser para una casa. Cuando vayas a adquirir una casa, yo te aconsejo que lleves a un electricista plomero y un albañil, para que te puedan checar bien las condiciones físicas de la propiedad que vas a adquirir. Es muy importante porque aparte de ellas, estas personas son especialistas en el tema, ¿no? De electricidad, plomería, albañilería y ellos te van a dar las referencias, ¿no? De cómo se encuentra realmente, ¿no? La propiedad. Porque, por ejemplo, si adquieres una casa y está deteriorada mucho la instalación eléctrica o de plomería, pues tú puedes negociar el precio. Puedes negociar el precio para poderlo bajar y con esa diferencia tú poder solucionar el problema que se encuentre, ¿no? Ya sea de electricidad, de plomería, de albañilería. Entonces, yo te recomiendo que lo cheques y que puedas escoger una buena opción en una propiedad usada. Yo, personalmente, sí recomiendo comprar una propiedad usada. Te doy gracias por haber entrado a este video y dejo aquí abajo mi página web para que me puedas contactar y yo te voy a servir con mucho gusto. Gracias. 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 Gracias.